Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tengan todos ustedes. Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida nuevamente desde los estudios de CR Wanna Maker Lab, la abogada experta en emigración. Y ahora aquí se encuentra mi hermosa amiga, es Ana Audit Rascón. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Buen día, buen día. Gracias a nuestros patrocinadores de este programa, gracias a Leilani Gómez, Rosa, Linda, Rico. De Leilani Cheer Creations, mis grandes amigas. Y bueno, pues también le damos las gracias a Barraganes 10 por la decoración de este estudio Barraganes 10, experto en decoraciones interiores y exteriores, y el peinado y el maquillaje, como siempre, mi gran amiga aquí, Audit Rascón. Muchísimas gracias y así es como empezamos en su programa de Nuestra Hora con Leti. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Alma Gallardo, directora ejecutiva de Arizona Bilingual Newspaper. Es un gusto estar aquí en este segmento de Nuestra Hora con Leti, con Estrella TV, 14 Tuzón. Y quiero compartir una información muy importante para todos ustedes. Arizona Bilingual lleva 12 años llevando a su comunidad y a los niños de Tuzón este gran evento del regreso a clases, el cual se llevará a cabo el jueves 27 de julio en el Centro de Convenciones de Tuzón o el Tucson Compensation Center a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. En este evento tendremos muchísimas cosas para todos los niños que nos acompañen y las familias, sobre todo, que estaremos regalando hasta 2,000 mochilas para todos los niños y útiles escolares. Así que, aparte de eso, tendremos un gran entretenimiento, tendremos música, tendremos bailes, tenemos cantantes, tenemos grupos musicales y muchas sorpresas más. Habrá rifas de bicicletas y otras cosas más que son sorpresa. Así que queremos que lleguen ahí y nos acompañen a partir de las 4 de la tarde el jueves 17 de julio. Es adentro del Tucson Convention Center. Habrá ahí acondicionado, así que no se preocupen, estará muy helado y muy rico para que todo mundo disfrute. También tendremos muchísimas mascotas, muchos patrocinadores con muchos regalos, con información y recursos gratuitos. Habrá un sinfín de cosas para que todos ustedes puedan disfrutar y, sobre todo, que queremos ayudar a las familias de Tucson a que se ayuden en este regreso a clases. Sabemos que las cosas no están tan fáciles, pero por eso queremos contribuir junto con todos los medios de comunicación que estamos teniéndonos aquí para que ustedes puedan tener una ayuda en este regreso a clases. Recuerde, jueves 27 de julio en el Centro de Convenciones de Tucson, de las 4 a las 8 de la noche. Y queremos que ustedes nos acompañen. Evento completamente gratis para toda la familia. Y recuerden, Arizona Bilingual, siempre con su comunidad. ¿Qué tal, mi gente? Su amigo José Candelo. Aconsejando de que no agarren camino equivocado, porque pierden tiempo y pierden dinero. Si usted tiene problema, Candelo tiene mucha solución. Venga y visítene. Arte Salón en Barber. Tenemos desde lo más nuevo en extensiones 100% cabello humano, de micro rings, tape y caratina. Cortes para damas, caballeros y niños, luces, mechas, peinados para diferentes ocasiones. Y les ofrecemos faciales y tratamientos relajantes. Llama ahora mismo para más información. Laura y todo su personal te esperan en su nueva dirección. En Arte Salón en Barber, la experiencia hace la diferencia. Y bueno, amigos, continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker. Y así le doy la bienvenida a mi gran amiga, que yo admiro, la quiero. Desde hace muchos años la conozco. A la gran Marlenis Ramos de Casa de Modas Marlenis Collection. Bienvenida, amiga. Muchísimas gracias, Leti. Es un placer para mí poder estar aquí otra vez en su programa. Pues platícame un poquito de los obstáculos que se te presentaron, más bien, porque ahora eres toda una exitosa en todo lo que es alta costura. Muchísimas gracias. Pues sí, al principio uno tiene muchos obstáculos. El principal obstáculo es el idioma. Cuando uno emigra de otro país, aquí a Estados Unidos, el obstáculo más grande que uno tiene es el idioma. Pero no, gracias a Dios, ahora te veo, pues, muy exitosa con todo lo que es reinas y, pues, con los vestidos. Eres, eres, pues, confeccionista en cuestión de todos los vestidos para reinas, para princesas, para quinceañeras, bodas. Y, bueno, pues, tienes un gran éxito. Felicidades. Muchísimas gracias. Ya son más de trece años trabajando en este ramo de la costura y poco a poco hemos ido avanzando. Bueno, pues, hablando de modelos y reinas, ¿qué te parece si presentamos en este momento a nuestra primera reina? Dime quién es y cómo se llama y el vestido que está modelando. Oh, sí. Hoy tenemos a nuestra bellísima Dioselyn Nichols. Ella nos visita desde Phoenix, Arizona y ella es una reina de belleza invitada especial por Casa de Moda Marlenis Collection y la traemos modelando un vestido verde esmeralda y ella lo luce perfecto. Gracias, Dioselyn, por venir desde Phoenix a modelar aquí en nuestra Hora con Leti. Así es. Felicidades, mi amor. Y ahora presentamos. Y ahora tenemos también a nuestra bellísima Lindsay, Lindsay Hartbard, también nos visita desde Phoenix y ella nos está modelando un vestido blanco tradicional porque ahorita la mayoría de las quinceañeras quieren usar capas, quieren usar el top y la falda para poder andar más a gusto con su vestido de quinceañera. Sí, para que se vean completamente como unas reinas. Como unas reinas, como unas reinas. Bueno, y en la siguiente, muchísimas gracias, mi amor. Felicidades. Y ahora tenemos a otra bellísima modelo por primera vez, ella modelando para Casa de Moda Marlenis Collection, Soy Launder, no sé si pronuncie bien su apellido, pero es bellísima, está modelando un vestido inspirado, ahorita que está el tema de las Barbies. Ahorita tenemos a nuestra Barbie real modelando su vestido pink de Casa de Moda Marlenis Collection. Qué belleza. Gracias, Soy. Gracias, mi amor. Thank you. Y ahora también tenemos a París Carrillo, también que nos visita desde Phoenix, Arizona. Y ella también es una reina de belleza. Ella ha modelado desde chiquitita, también desde que Sofía estaba chiquita. Ella se conoce, y por primera vez modelando para Marlenis Collection, un vestido en royal blue, mirenla, con su cola, que a todas las niñas ahorita viven fascinadas con los vestidos de cola larga. Qué divino. Gracias, París. Gracias, mi amor, gracias. Y ahora tenemos a nuestra bellísima Emily Vega, que también ella nos visita desde Bacay, Arizona. Ella viene con su madre, mamá, que siempre la anda apoyando en todos los eventos. Y ella fue a Paraguay a participar, nos vino, nos fue a representar Estados Unidos a Paraguay. Y ella es reina también de belleza, y modela un vestido velvet de lentejuela, que es lo que más se está usando ahorita, es la tendencia a este tipo de vestidos. Así. Qué belleza. Muchas gracias, mi amor. Y ahora tenemos a Sofía Miranda. Ella es la imagen de Casa de Moda Marlenis Collection, desde chiquitita, pues desde que nació, modelando para Marlenis Collection. Y ella pues también ya saben que ha ganado diferentes certamenes, muchas coronas de belleza. De belleza, y desde chiquita está en nuestra hora con Leti, y aquí nació, ella nació en nuestra hora con Leti. Le dimos la patadita de buena suerte, y mira nomás, qué belleza. Muchas gracias. Felicidades a todas ellas, felicidades, mi Sofía. Y tenemos por último a la bellísima Eiza Nichols. Ella es hermanita de Nicole. Bueno, felicidades, mira nomás, qué belleza, qué belleza. Hermosa también, ella es una experta en modelaje, en los poses, ella es una niña muy alegre, y me encanta porque ella por primera vez se está modelando para Marlenis Collection, y anda muy feliz. Bueno, pues felicidades, felicidades a todas y cada una de ellas, felicidades también a ti, parece que se nos terminaron los cinco minutos de fama aquí en nuestra hora con Leti. Pero ya sabes que están aquí las puertas abiertas de nuestra hora con Leti. Y continuamos con comerciales. Bueno, pues nos vamos con nuestros patrocinadores. Claro que sí. ¿Te gustaría ser nuestra señorita reina fiestas patrias 2023? Estrella TV, nuestra hora con Leti, Reforma Mexican Restaurant. Junto con la poderosa Yurvana, nos unimos con Novias Forever y Royal Tax Heroes para llevar a cabo el señorita reina fiestas patrias 2023. Te invitamos a que pases a registrarte a Novias Forever si tienes de 16 a 24 años de edad. Regístrate ya, tienes hasta el día 10 de agosto. Este segmento llega en parte por Andrew Run Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión. Rines, llantas y levantamiento del vehículo. Para mayor información, ya me pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean en Deportes. Hoy hablaremos de las ligas menores de béisbol, especialmente de la selección de All-Stars 50-70 Intermedia de Nogales, Arizona, que en los días pasados obtuvieron el campeonato del Distrito 8 y a su vez el pase a regionales. Veamos. La selección de Nogales, Arizona, conformada por André Miranda, Adrián Ramos, Franco Quiroga, Adriel Castro, Edi Rosas, Julián Amaya, Luis de Nojean, Emiliano Tapia, Jesús Barragán, Ángelo Granados, Irving Bonillas, Brandon Bacon y Pablo Elias Gaxiola, bajo el mando de sus entrenadores Reinaldo Castro, Jesús Olivares, Juan Tapia y Luis de Nojean, dejaron en claro que el trabajo en equipo es la clave para obtener las victorias. Tal fue así el caso que en una serie de tres juegos y el ganador de dos partidos sería el campeón del Distrito 8, Nogales enfrentó a la peligrosa selección de Douglas, Arizona, en el cual el primer juego echó chispas desde el primer lanzamiento, en un juego parejo hasta la quinta entrada, donde Nogales pisó el acelerador después de estar abajo en el marcador 7 carreras a 4, dándole la vuelta al partido y quedarse con la victoria 17-9 en el primer juego de la serie. En el segundo juego, el equipo de Douglas sabía que tenía que ganar o morir para poder alargar esta serie. Su meta era la victoria y Nogales solo le bastaba el triunfo y tenía como objetivo salir a ganar el campeonato. En un juego no apto para cardíacos, un juego digno de campeonato, donde el equipo de Douglas salió agresivo desde la primera entrada anotando cuatro carreras, Nogales empezó a remar contra la corriente anotando dos carreras para acercar el marcador y después empatarlo a cuatro carreras por bando. Para agregarle más drama al encuentro, este estuvo detenido por alrededor de 40 minutos por fallas en la electricidad y esto obligó a la directiva a un cambio de campo. Se reanudaron las acciones y el drama continuaba. Douglas se puso al frente en el marcador seis carreras por cuatro, pero el equipo de Nogales nunca dejó de pelear, acercándose nuevamente en el marcador seis carreras a cinco en la parte baja de la sexta entrada. Douglas mantenía una mínima ventaja y estaba solo tres outs de lograr su primera victoria, pero el equipo de Nogales en su último turno al back nunca se rindió. Abrió con un triple de Castro, poniendo las cosas color de hormiga y con hit productor de Tapia, empataba la pizarra seis carreras a seis. Después, Bonillas con sencillo a los jardines pone Corredón en posición de anotar y el turno le correspondía a Granados. El drama era tan intenso que en una jugada de rutina, en un elevado hacia las paradas cortas, el shortstop de Douglas se confió al atrapar la pelota, cometiendo un error que le costó el juego. Avanzando los corredores y Tapia llegando hasta home, anotando la carrera del triunfo con un marcador final de siete carreras a seis. Con esto, el equipo de Nogales Arizona se alzó con el campeonato del Distrito 8 y su clasificación a los regionales. La selección de Nogales Arizona, que será host del torneo regional, enfrentará a finales de mes a los equipos de Alaska, Hawaii, el Sur de California, el Norte de California, Oregon, Washington y Arizona. Le deseamos la mejor de las suertes a todas las selecciones de béisbol de Nogales Arizona en sus diferentes categorías que están compitiendo con sus diferentes compromisos. Para Estrella TV, en deportes, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por André Grandcaster. Bienvenidos a Musenmanjanda, donde encuentras motocicletas de montañas para la gente atrevida y aventurera. Y las minimotos para los pequeños que les gusta la aventura al aire libre como a los grandes. En Musenmanjanda estamos encantados de ayudarte a encontrar los accesorios que buscas para ti y tu familia en nuestra tienda. Visítanos y pregunta por Esteban Alegría. Les atiende en español. Los aventureros saben de Musenmanjanda. Y así continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Letty. Y desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada de inmigración, experta en inmigración, que es Constance Wanamaker. Y llegó el momento de este gran segmento que me encanta, empoderamiento empresarial, con mi gran amiga Liz Ravago. Adelante, mi Liz. Bienvenidos. Muchas gracias, Letty. Gracias por tenernos. Es un gusto estar aquí en Nuestra Hora con Letty en un segmento más de empoderamiento empresarial, el cual es patrocinado por el Better Business Bureau, por sus siglas en inglés, BBB. Hoy tenemos aquí a Yerania y a Valeria, quienes nos vienen a hablar de una conferencia de alto nivel de liderazgo, la cual será en inglés, pero creo que es muy importante que nuestra comunidad hispana de empresarios tengan esta información. A ver, platíquenos de qué se trata Spark. Spark nació de la visión de nuestra Presidenta y CEO, Irene Coppola, cuando ella vio la necesidad de una cumbre de liderazgo que en persona, que aquí en nuestra área del sur de Arizona no existe en estos momentos. Y pues de hecho esta sería nuestra primera cumbre de liderazgo. Wow, qué emoción y qué emoción. ¿Y de qué se trata la conferencia? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué podemos esperar este día? Sí, estaremos tomando una variedad de temas, incluyendo de cómo enfrentar los miedos y patearlos en la cara. También cómo cultivar una cultura de trabajo enfocada en el ser humano, ya que podemos ver que desgraciadamente hay muchas empresas que se enfocan solo en la productividad de ellos como empresa y dejan a un lado lo que debería ser el enfoque, los empleados y ellos como seres humanos. También tendría que ver cómo dominar la comunicación y crear estrategias de cómo comunicarse efectivamente para poder rendir productivamente en una colaboración. Otro tema muy interesante que yo creo que no hemos visto mucho es la seguridad psicológica. Y este tema de lo que habla es de que los empleados o quien sea en nuestros equipos de negocio tengan la seguridad de que ellos pueden hablar y expresar sus opiniones con la seguridad de que nadie va a tener ningún ningún tipo de repercusión o de daños en contra de ellos. Otro de ellos sería de cómo evitar caer en las trampas de los prejuicios, de los prejuicios que tenemos involuntarios. Todos tenemos prejuicios que llevamos y pues ese taller se enfocará en cómo nosotros podemos salir de esos prejuicios involuntarios y no caer en su trampa. Y por último sería guiar para el rendimiento de sus equipos usando todos los temas previos. A ver, platícanos, Gerania, ¿dónde va a ser y qué día? Sí, será este 20 de septiembre de 2023 en el Casino del Sol, empezando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es una conferencia que dura todo el día y pueden irse preparados porque va a haber desayuno, lonches, snacks, muchos juegos, rifas. Y también con la oportunidad de que los negocios tengan una exposición de su negocio. Se pueden registrar en nuestra página de BBB.org y el precio empieza para, ahorita tenemos los precios de reserva anticipada antes del 31 de julio. Son para los negocios que ya están acreditados a costo de 95 dólares. Para los que no están acreditados son 125 y también hay una para estudiantes universitarios con 49 dólares y también para miembros de SHRM con 95 dólares. A partir del 1 de agosto van a cambiar y van a empezar en 125 para los acreditados y no acreditados en 150. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por traer esta información, espero que nos veamos ahí. Yo me voy a registrar el 31 de julio para aprovechar esos precios. Para todos los empresarios bilingües, ahí los esperamos al www.bbb.org para registrarse. Y nos vemos en el próximo segmento de Empoderamiento Empresarial aquí en nuestra hora con Leti. Soy Chuyita, representante de Jafra. ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? Únete a mi equipo y lograrás esto y más. Solo con invertir 200 dólares más impuestos, recibirás 732 dólares en productos y empezará tu éxito. Hola, bienvenidos a Leilani Sheer Creations, salón de belleza donde atendemos a damas, caballeros, niños, hacemos cortes de pelo, rayitos, alto peinados para eventos especiales para quinceañeras y bodas. ¡Ahí los esperamos! Y aquí nos atienden como en familia, Leilani Sheer Creations. Visítenos en el 5337 al sur de la 12 Avenida. Amigos, así es como iniciamos este programa desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker. Y para mí, de verdad, me lleno de alegría de ver a una gran amiga que tenemos por muchos años, que siempre me estás apoyando en nuestra hora con Leti. Pero por primera vez estás aquí en estos estudios, mi Oralia Morales. ¡Un fuerte aplauso para mi Oralia! Gracias, gracias a todos. Y es un placer también estar aquí contigo, Leti, de nuevo. Ya sabes que te apoyo de fuera, de donde quiera, pero siempre te voy a estar apoyando. No, siempre. Gracias por la invitación. Siempre, siempre. Yo te quiero mucho, como si fueras mi familia. A mi Marisela, pues estuve allí, gracias a Dios, como maestra de ceremonias en su quinceañera. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias, gracias. Hiciste mi papel. Esta vez no me tocó hacerlo a mí, a sus órdenes. También soy maestra de ceremonia, pero claro, ¿quién mejor que tú, Leti? No, no, muchísimas gracias. Y fíjate, como coordinadora, coreógrafa, como también maestra de ceremonias, ¿cómo te sentiste en la quinceañera, en la fiesta más grande, en la quinceañera number one, como dice uno, aquí en Tucson, Arizona, haciendo la quinceañera de Marisela? Claro que sí, esta fue la quinceañera del año, así la mencionamos, y fíjate, fue una experiencia muy diferente. He hecho tantas, tantas quinceañeras, bueno, al año hago, no sé, 50, 60 quinceañeras al año, y pues en esta ocasión fue algo tan diferente porque yo fui la que pasé por todos los extremos del estrés, lo que pasan todas las mamás, sobre todo yo nomás voy y les hago el baile, la coreografía y la presentación, pero en esta ocasión estuve, híjola, un poquito estresada por todo lo que pasamos ese día, todos los preparativos. Todos los preparativos, pero te quedó tan hermoso, las coreografías con los bailes de los chambelanes, las damas, mi Marisela, me encantó un baile sorpresa, que tú bailases con Marisela. Eso nadie se lo esperaba. Eso nadie lo esperábamos, quedamos así, qué belleza, qué lindo. Oye, antes de que se nos termine el tiempo, porque aquí se va volando, un consejo que le des a todas las madres, como dices tú, ya viviste esa experiencia frustrante, de que quede bien la fiesta, que queden felices los invitados, ¿qué consejo les das a las madres que están preparando sus quinceañeras? Gracias por la oportunidad de nuevo, y de eso mismo venía a hablarles, que no se preocupen, para eso estoy yo, yo les puedo arreglar todo lo que necesiten para esa quinceañera, realmente las niñas también se sienten estresadas y nerviosas, y yo estoy ahí para controlarlas, las tranquilizo, es una cosa increíble la manera que ellas se entregan a mí también, las quinceañeras y quinceañeros, porque también he hecho quinceañeros, y ya les voy yo haciendo sentir mejor que lo que quieren, que canción quieren, lo que ellos quieran, a veces también me dan videos, para hacer más o menos una coreografía así, y yo hago realmente la canción que ellas les gusta, yo no las escojo, son por medio de ellas, también lo mismo con los remixes, para el baile sorpresa, hago de tres a diez canciones pegadas, y yo me dedico todo el tiempo con ellas, y les ayudo en todo momento con los ensayos, y yo me ajusto en los horarios, es trabajando desde las nueve de la mañana, puedo hacer un ensayo hasta las diez de la noche, puedo hacer sábados y domingos también. Mira, yo te felicito por este maravilloso trabajo, que te entregas así con pasión, a sacar una quinceañera, una fiesta bonita, y te felicito, te adoro, te admiro, y pues siempre, siempre ya sabes que cuentas con nosotros, y gracias por apoyarnos también. Claro que sí. Y bueno, pues aquí va a aparecer tu número telefónico en pantalla, para si hay una quinceañera próximamente, pues ustedes se van a comunicar con Oralia Morales, y con mucho gusto, ella les va a ayudar desde el principio hasta el final, en esta fiesta inolvidable para usted. Underground Custom, donde tenemos todo para tu carro y tu troca, para que se vea de otra dimensión. Es lo que necesita, rines y llantas, y un levantamiento. Así serás la envidia de tus amigos. Si quieres tus rines en este momento, te los instalamos en el mismo día. Somos los únicos que tenemos una inmensa selección de más de mil rines. También contamos con sistema de alarma, con encendido, suspensiones, sistema de alineación, sistema de sonido y video. Pregunta por el paquete de rines y llantas. Underground Custom, donde tu carro y tu troca lucen nuevos. Y así es como continuamos en su programa de Nuestra Hora con Leti, desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, que es Constance Wanamaker. Y en esta ocasión tengo como invitadas a doctora Elena Parra y a Socorro Seval, de Promesa, una organización sin fines de lucro, para saber un poquito más, especialmente de un gran evento que viene para agosto. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, pues vamos a saber un poquito qué es Promesa y cuántos años tienen con esta organización. Promesa es una organización que se formó inicialmente para ayudar a los niños pobres del Padre Abraham. Y también después la hicimos más grande, incorporamos más elementos. Y ahora de lo que se trata es que tenemos tres programas. El principal son unos talleres para mujeres que viven en extrema pobreza, o sea, muchas de ellas viven en casitas de láminas y de cartón. Las entrenamos para que sean estilistas o costureras, pagamos a las maestras, pagamos a la niñera, les damos la comida cada mes mientras están estudiando, y cuando terminan les damos todo el equipo de lo que necesitan para empezar a trabajar. También ayudamos en menor escala al Orfanatorio Cristo Rey y también a los niños pobres de Ecuador. El taller está en Nogales, Sonora, el orfanatorio está en Nogales, Sonora, y los niños pobres de Esmeralda están en Ecuador. Oh, ok. Y bueno, pues, Socorro, platícame un poquito de cuántos años tiene esta organización. Y también viene un evento muy grande en agosto, que gracias por invitarme, porque voy a estar ahí presente como maestra de ceremonias, ayudándoles ahí en todo lo que yo pueda. Sí, la organización tiene siete años. El evento que viene es un maratón cada año, se hace el 20 de agosto, y es en el Mezquite, aquí en Tucson, Arizona. Y lo que hacemos es ayudar a apoyar a estas personas en Nogales, Sonora, en los talleres, y el dinero que recaudamos es para pagar sueldos y para pagar lo que están estudiando, que son 700 horas por curso. Ah, bueno. Y ya tenemos tres generaciones que han salido con mucho éxito. Muchas de estas mujeres están preparadas para trabajar y para continuar, y pues, básicamente, para mantener a su familia. Sí, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues, se nos ha terminado el tiempo. Mil gracias por haber venido. Ya recuerden que a cualquier evento o cualquier entrevista que necesiten ustedes, están aquí las puertas abiertas de Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias. Felicidades y ahí estaremos apoyándolos con este gran evento. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues, así continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos en su programa Nuestra Hora con Leti. Recuerden siempre regalar esa sonrisa que nada les cuesta. Gracias y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga en su programa Nuestra Hora con Leti. Casi se le olvidó, Eli. Casi se me olvida.